Hola a todos. En este nuevo vídeo enseñaré cómo tener Minecraft completo o full, en nuestra Xbox 360. Son sólo tres pasos. Lo primero que debemos tener es cualquier demo de Minecraft para Xbox 360, dentro de una carpeta en cualquier parte del PC. En mi caso tengo la carpeta con el juego en mis documentos. Lo segundo es tener el Xbox L Unlocker, junto con el Horizon ya instalado. Ahora como primer paso abriremos el Xbox L Unlocker. Ya aquí en el programa, abriremos la carpeta con la demo del juego, la buscaremos en nuestro equipo en el disco local. Usuarios, y escogemos el usuario en que nos encontramos, en mi caso es el usuario Norton en documentos. Encontrarán la carpeta del juego, la seleccionarán, y darán a aceptar. Verán que aparecerá el juego de Minecraft en estado trial o de prueba, así que para eso, darán a permitir versión completa, y dan a aceptar. Ahora el estado del juego aparecerá en full o completa, y ya estará listo para correr en nuestro Xbox 360. El segundo paso será pasar el juego de nuestra PC al Xbox, para eso abriremos el Horizon. El Horizon detecta tu memoria USB, de Xbox 360 conectada al PC. Pasaremos el juego de Minecraft versión completa a nuestra USB, dando en inyectar nuevo archivo. Dejan cargar la barra verde de abajo. Dan ok al mensaje que aparece. Y ya tendremos el juego en nuestra USB, ahora el tercer y último paso será comprobar el juego en la Xbox 360. Retiramos la USB. La conectamos a nuestra Xbox. Y ya solo nos quedará entrar en el juego, y probar que todo anda bien. Bueno hasta aquí otro vídeo más, se despide Apple Xnet, recuerden comentar, suscribirse, dar me gusta, jugar, divertirse, comentar en mi canal, saludar al vecino, a tu tío, a tu abuelo, a tu padre y a tu madre, ver mis otros vídeos y demás, adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.